Él es Junior Castro, está con nosotros hoy aquí en la campana. Junior, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Excelente, Jimmy, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sí, 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 no, tranquilo. Venga, hermano, un muchacho tan joven como usted, como decía Nani, es tan pintoso. ¿Qué se mete a hacer a política, hola? Mucho, Jimmy. Yo pienso que queramos o no queramos, la política siempre nos va a permear a todos. Eso es así de sencillo. La gente dice que pereza la política, que eso es muy aburridor, que no nos interesa. Pero queramos o no queramos, Jimmy, la política es tanto de que nos levantamos de que nos acostamos. Usted ahí se compró un dulce a la tienda, tiene que ver con política. Se mamó un trancón en el viaducto, tiene que ver con política. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con política. La gente está aguantando hambre en muchos municipios, en especial donde nosotros estamos trabajando, lo que siendo es quebrada, la gente aguanta hambre. Eso también son temas políticos. Todo tiene que ver con la política. Y no puede ser uno indiferente, ¿sí o no? Totalmente. Yo pienso que una cosa es estar usted en la tribuna. Usted que le gusta a todo el fútbol y el deporte. Cuando usted está en el estadio, Jimmy, y está en la tribuna, es una cosa. Porque usted le está gritando a la gente, venga, que es que no corren, que es que se lo comió, que es que tal cosa. Meta hacia allá. Meta hacia jugar el partido. Eso mismo pasa en la política. Hay que meternos a jugar el partido. Porque cuando a uno no le gusta algo, sencillamente se mete a hacer el ejercicio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy nosotros. ¿Y quién es Junior Castro? Jimmy, Junior Castro es un joven de 28 años. Ya cumple 28 mañana. Mañana es mi cumpleaños. Ah, sí. Entonces, feliz cumpleaños. Muchas gracias. 28 años, soy abogado, me enfoco en temas de responsabilidad civil, estar contractual. No, venga, contextualicemos. Estamos grabando hoy miércoles. Miércoles. Mañana es jueves. Pero la nota sale mañana 29. Ok. Entonces, mañana hay dos hechos muy importantes. Uno, su cumpleaños. Sí. Digamos que hoy, jueves 29 de julio. Sí. De junio. De junio. Cuando se abren las inscripciones para las elecciones del 29 de octubre. Esto está cumpliendo años. Y hoy, Deportivo Pereira, si le gana a Colo Colo, históricamente pasa también al otro lado. Y entonces, ¿qué más hay? No, excelente. No, Dios quiera que se nos dé las cosas con el Deportivo Pereira. Además, porque el Deportivo Pereira se convirtió en insignia en todo el departamento de Rizaralda. Hoy, yo creo que los quebracian la afición más grande del Deportivo Pereira, además. Sí, sí. Sí, hay lobos, hay de todo. Pero entonces, retomemos. Abogado, 29. Ah, 28 cumple hoy. Sí. Que es que nos están viendo. Hoy cumple 28. Un equipo joven lo acompaña también. Correcto. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Jimmy, nosotros, el primer interés de este equipo era primero sacar a los jóvenes a movilizarse, sacar a los jóvenes a hacer un trabajo social, decirle a la gente que acá hay juventud, que acá hay ganas de luchar por el municipio. Llevamos haciendo el ejercicio desde el 2018 con nuestra fundación Con Rumbo. Iniciamos un tema social muy poderoso, pero uno entiende que definitivamente desde el sector privado es casi que imposible impactar de la manera que queremos impactar. Imagínense que nosotros, Jimmy, con nuestro equipo, con nuestros amigos, todos, la mayoría son profesionales. Son abogados, arquitectos, ingenieros, administradores de empresas, psicólogos. Y les dije, venga, metámonos a hacer el ejercicio político que definitivamente es necesario. Claro, cuando iniciamos con nuestra fundación, recogíamos todos, de a 20 mil, de a 15 mil, y eso alquilábamos inflables o le hacíamos cine al parque a los niños para sacarlos un poco de ese entorno en el que hoy se mueven los jóvenes en Dos Quebradas. Salen de su casa al parque y lo primero que encuentran es un jíbar para que venda o para que la consuma y no tenemos otras alternativas. Entonces, digamos que les estamos apostando a eso. Ya desde el sector privado eso es imposible. ¿Qué queremos hacer, Jimmy, desde el sector público? Generar políticas públicas que amarren el presupuesto porque además sabemos hacerlo. Mire, nosotros estamos apuntándole a que con la ayuda de Dios podamos sostentar un cargo o un espacio en el Consejo Municipal de Dos Quebradas. Hoy somos precandidatos, estamos ya a postre de inscribir nuestra candidatura, pero desde esos espacios se pueden amarrar los presupuestos. Hoy los candidatos al Consejo... Amarrar como frase callejera, pero técnicamente es distinto. Exactamente. A ver, con una política pública lo que podemos hacer es direccionar los presupuestos para que esos presupuestos, el presupuesto municipal o el alcalde más bien por intermedio de las secretarías, en ese caso la de Cultura, Recreación y Deportes, incluso la Secretaría de Educación, pues efectivamente se inviertan los recursos en los jóvenes, en los niños que les lleven instructores de fútbol. Mire, yo he recorrido con nuestro equipo muchas comunidades. Venga, es que mi hijo quiere jugar fútbol, pero es que tengo que ya lo entrenar por allá no sé dónde. Sí, falta escenarios deportivos. Primero, falta escenarios deportivos. Y segundo, hoy la gente que está contratando al municipio o no está haciendo muy bien el trabajo o falta personal, pero hay que llegarle a esas comunidades. Yo sí les hago la invitación muy cordial y muy comedia a Jimmy. Hoy tenemos barrios como la Almeda o Júpiter, todo lo que es la Comuna 10, la Comuna más afectada, que es la 9 en temas de microtráfico. Y allá no llegan instructores de nada. Y eso que la Comuna 10 tiene arriba de Villacarola con todos esos escenarios deportivos. Exactamente. Y aún así eso se queda corto, porque es que la gente definitivamente es muchísima. Y hay que generar otro espacio, no solamente de fútbol. ¿Cuántos niños hay en nuestro municipio que tienen el arte o tienen las ganas de aprender a tocar algún instrumento? Y no tenemos una casa de la cultura. Hay muchas aristas donde nosotros podremos llegar a impactar. Señor, Colombia Renaciente. Es un partido que nos abrió las puertas, que estamos ahí a la víspera ya de inscribir por ese partido. Es un partido que ha dado garantías, que ha dado lo que a diferencia de otros partidos o popularmente se conoce que no amarran a los candidatos a seguir algún direccionamiento político. Y eso, en últimas, es uno lo que busca, Jamie. Tener la capacidad de decidir. Que uno no tenga de una u otra forma un jefe político que le esté diciendo venga, es que tiene que ser por aquí y así. No. Ese partido ha dado la garantía y la libertad de que nosotros podamos elegir como jóvenes a dónde queremos llegar. ¿Y ya tiene número? Pues ahí estamos, en el sorteo. Ahí estamos peleando un número muy bonito que es el 11. Ya. El 11. David cumple años un 11. De febrero. Sí. Yo lo decía ayer en el programa, el 11 regularmente es un delantero. El 11 normalmente es un delantero. Y goleador. Exactamente. Esa es la idea, llegan a meter muchos goles en dos quebradas, pero de los buenos, de los bonitos. Hagamos un trato. Hagamos un trato, Jimmy. Hagamos un trato. A eso vamos a apostarle a las comunidades, Jimmy. Hagamos un trato. Cuando usted llega al consejo y no se olvida de la gente, porque es muy común que la gente llegue y se olvide de los que lo subieron. Cuando estamos en campaña, porque yo soy político, vamos a todas partes, pero cuando tenemos la curul, cuando ya tenemos la distinción, por allá no vamos con cualquier excusa. Entonces, hagamos un trato. Que usted, cuando sea concejal, vuelve y hace como mínimo el mismo recorrido de agradecimiento con la gente. Jimmy, como dice el cuento, dígame dónde le firmo. Le firmo porque le firmo. Además, eso no es inteligente. Mire, cuando uno se mete en un escenario de esos políticos, tiene que ser, además de inteligente, tiene que ser agradecido. Y si usted emprende un camino político, pues sencillamente usted no se puede olvidar de la gente, porque por ello es que ostentan esos cargos. Si uno quiere una carrera a largo plazo, si usted quiere impactar de la manera que nosotros queremos impactar, lo mínimo y lo más inteligente que puede hacer es estar 100% con la gente. Hacer campaña durante los cuatro años de su gobierno o su mandato o como quiera que se llame. Durante esos cuatro años hay que estar con la gente, hay que acompañarla. Y mucho más cuando tenga herramienta. Cuando usted es concejal va a tener herramientas para acompañar a las comunidades durante los cuatro años. Y no cada cuatro años como nos enseñaron a nosotros los antiguos políticos. Entonces, así que apostarle. Jimmy, como dice el cuento, dígame dónde le firmo. Bueno, señor. Gracias. Buena tarde. A usted, Jimmy. Dios lo bendiga. Hasta luego.